Y arrancamos este mini resumen de goles de una nueva fecha de futsal de AFA. Mini resumen porque no se jugó el ascenso, algunos partidos fueron suspendidos, otro será televisado, por lo que algunos partidos son los que le llevamos. Encuentro de Nacho Pozzi, Nacho Pozzi fue muchísimo, iba a regalarlo sobre el final, de la actividad selectiva, en la habitación de Sudibut en Argentina, para que Nacho Pozzi ponga el partido 1 a 0, partido que se pudo escuchar, en el toque social.com.ar, que le obliga al rebate a mí, a la actividad, a la actividad de la obra. ¡Gracias!